¿Quieren saber cómo se hacen filamentos para lápices e impresoras 3D con plástico reciclado? Hola Cactacias, Héctor aquí. Este video es muy especial porque por fin les vamos a contar cómo hacemos los filamentos de plástico reciclado para las impresoras y los lápices 3D. En este caso vamos a hablar sólo de cómo hacemos los filamentos de los lápices 3D que es a partir de bolsas recicladas como ésta. Bolsas que lamentablemente todavía nos encontramos en muchos más lugares de los que nos gustaría. Esto no es un tutorial o sea no vamos a ver paso a paso cómo se hace porque sería demasiado largo y hay muchas cosas entre medio pero sí será suficiente para que entiendan los conceptos básicos de cómo se puede llegar de un plástico como éste a algo como esto que sirve que es tecnológico con lo que podemos hacer cosas tan geniales como por ejemplo la llamita. Lo primero es entender que para pasar de una bolsa por ejemplo que vamos a usar para este vídeo que esto es polietileno de baja densidad a un filamento se requieren varios pasos y algo que nos preguntan todo el tiempo es si recibimos de estas bolsas para poder hacer los filamentos y la respuesta lamentablemente por ahora es que no. ¿Y por qué no recibimos? Bueno porque antes de llegar a un filamento como éste que funcione la bolsa requiere pasar por varios pasos que son bastante complejos entre otros algunas de las cosas que tienen que pasar es por un proceso de trituración luego de lavado y luego de pelletizado. Como resultado de esta etapa de pelletizado lo que obtenemos son pellets que son estos de aquí son como una especie de lentejitas como ven. Las características de este pellet es que tiene un tamaño homogéneo y que está limpio y para llegar a esto se requieren máquinas que son caras y son gigantes por lo tanto sólo están disponibles en las grandes empresas de reciclaje. La buena noticia es que por lo menos aquí en Chile estas empresas existen por lo tanto emprendedores como nosotros tenemos acceso a estos plásticos de una manera relativamente sencilla. Algo que es muy importante tener en mente es que si bien es cierto estas máquinas limpian y hacen el proceso necesario para que luego se puedan hacer cosas con este pellet todo depende también de cómo este material llega en un principio. Así que ustedes en la casa cuando reciclen por eso se tienen que preocupar de lavar bien y entregarlo lo más limpio posible para que luego el proceso más adelante no tenga un montón de problemas. Bien, ya que entendimos los fundamentos de cómo funciona este proceso vamos a ir ahora con Don Pipín que lo tengo acá al lado a la extrusora a hacer los filamentos. muy bien ya que Héctor les explicó cómo se llegaba a este formato de pellet lo que explicamos ahora es cómo hacemos de esto un filamento y lo primero necesitamos una máquina que se llama extrusora que lo que hace es calentar el plástico a su temperatura adecuada y lo transforma en un tallarín que luego es medido para que su diámetro sea el correcto y pueda insertarse en un labis 3d o una impresora 3d y por último es embobinado como se ve por acá y y esa es la forma de pasar de una bolsa como ésta a un filamento que funciona y ahora lo último que vamos a hacer es efectivamente probarlo para ver qué tal quedó entonces lo vamos a insertar en el lápiz 3d y vamos a hacer alguna figurita de ejemplo muchas gracias por haber visto este vídeo espero les haya quedado clarísimo cómo se hace un filamento en este caso para lápices 3d a partir de bolsas recicladas y si les gustó este vídeo denle me gusta si lo están viendo en youtube suscríbanse al canal porque vamos a hacer muchos más igual de interesantes que éste y yo me despido nos veremos en la próxima chau chau oye y yo qué acaso no me puedo despedir de la gente también oíste solo el vídeo